Muy bien, ¿cómo estamos? Che, qué mala noticia la del Gris ¿Qué onda, chinito? Todo tranquilo Me puso triste, che Y la verdad que sí, porque además no es un jugador al que le venía pasando O sea, le viene pasando seguido No es la primera vez que le pasa esto Bueno, la verdad es una pena Es una pena porque Está en el primer partido de titular Iba a ser titular de vuelta En el primer partido Tiene la mala fortuna De esa patada que lo termina marginando Me gustaría repasar Yo traté de buscarlo Pero me costó Recopilar la información El tema de la cantidad de lesiones que tuvo Sí Pero vos sé que yo le pregunté La mayoría de esas lesiones Han sido de carácter Muscular Sí, por eso yo justo Había preguntado en el grupo Me parecía que había tenido una lesión grave Yo pensé que ya se había roto los ligamentos Pero No, no se los había roto Pero sí Mucha lesión muscular Bueno, de hecho Insúa ya lo había dicho hace poco En conferencia de prensa Que el que no esté jugando Es que No podía terminar un partido en reserva Y venía arrastrando un problema muscular Del que ya se había recuperado Y bueno, ahora termina teniendo este problema En la rodilla Sí, una rodilla que Tendrá mínimo ocho meses de recuperación Va a ser Un largo periodo para él Y además Cuando él renueva el contrato Una Sale un video con el canal oficial de San Lorenzo Bueno, hablando un poco de su historia Todo de él Y él cuenta que Tenía un O sigue teniendo Un preparador A ver, un psicólogo Se podría decir Deportivo Sé que no solo Quien Está con Con la primera Sino también el psicólogo de reserva Se acercó Claro Porque necesita de contención Pero bueno, él ya contaba Cuando había renovado el contrato Que tuvo que tratarse Más que nada Primero por haber sido muy joven Y haber debutado Y saltado de una A la primera Y después perder eso Tener que volver a reserva Eso también habrá sido duro para él Que lo termina contando Y también el tema de las lesiones Se juntan esas dos cosas Que Lo terminan afectando mucho Y esta lesión Que es mucho más grave De las que tuvo No, encima La peor fecha de todas ¿Sabes por qué? Porque no solo Bueno, se pierda lo que quede del año Se pierde la pretemporada Eso es lo más importante Y seguramente se pierda La pretemporada de invierno Sí, sí, sí Porque Falta un mes para que termine el año Sí Y si ponele que Llega a llegar Que no creo No va a llegar En óptimas condiciones tampoco No la va a poder hacer Al 100% No, eso Es la peor fecha Así que sí O sea Lamentablemente Nunca es linda esa lesión Pero lo mejor Cuando te pasa al principio del año Claro Te perdés una pretemporada Y ya después volvés Y arrancás a la par del grupo El comienzo del año Sí En este momento Es tremendo Es tremendo Pero bueno Fuerza para el gringo Hoy hablé un ratito con él Eh Al medio de la mañana Y está bien de ánimo Está con ganas de Ya empezar a recuperarse Y por suerte eso Eh En la cabeza Le pesó bien Que muchas veces Insisto Es un tema Por cómo Se le dio todo Un chico que Llega a primera Y que las lesiones musculares Lo fueron aquejando También tiene que ver esto Con que lo ha querido El Manchester City A los 15 años Eso te vuelve a los patitos Por más que no le haya volado Los patitos La presión que se autoimpuso Hizo que después Le te cuento Y a eso voy también El tema de Haber debutado en primera Tan joven Porque Si bien ahora Estaba teniendo Sus primeras apariciones Primera vez como Como titular Y todo Él debuta muy joven Y se borró Muchos años Que se yo Es un tema Que la verdad Me ha dejado mal Y ojalá que Que esto Eh Pase rápido Pase rápido Que operen rápido Que ya arranque la recuperación Y acompañarlo Hablando Tiene La misión De acompañarlo Y será también Otro de los desafíos Para la dirigencia Que venga Y si Si porque es una pena La verdad Además como él Digo Pará pará Porque es un desafío Va a ser la muestra clara De cómo Se van a desarrollar En el acompañamiento De los fútiles Acompañar a Gringo House Eso es importante Pero Además termina siendo Complicado también Para San Lorenzo Para el equipo Porque pierde una pieza Que está empezando a ser importante A ver Se había metido como titular Si bien el otro día Con defensa Tiene que salir rápido Y no pudo demostrar Es un jugador Que Además de Barrios Es uno de los que Uno de los pocos Que puede gambetear Y generar algo En ataque Por las bandas ¿No? Además de Leizamón Pero digo Iba a ser titular Iba a ser titular Bueno Justamente Con defensa Iba a ser titular No Con defensa No Con defensa Ahora de vuelta Ah Ahora Copa Argentina Copa Argentina Iba a ser titular Pensé que te había confundido Es más Yo para mí El equipo No iba a distar mucho Falta toda una semana Ahora de entrenamiento No va a distar mucho Del que De ganó a defensa Puede tener Alguna variante chiquita Pero no va a distar No va a distar mucho Gracias